Después de varios años, la Administración Municipal de Saravena pavimentó la avenida 13 de esta localidad. El Secretario de Planeación Municipal aseguró que existe un convenio entre la Alcaldía de Saravena e Invías. Luego de muchos años, por fin la Administración Municipal de Saravena inició la pavimentación de la avenida 13 de esta localidad. Esto es un convenio entre la Alcaldía de Saravena e Invías. Dijo, muy buenos días para toda la comunidad del municipio de Saravena. Gracias a Dios y a las gestiones de nuestro alcalde, Wilfredo Gómez, venimos adelantando este mejoramiento vial sobre la carrera 13, ya que sobre esta vía hacía muchos años que no lográbamos hacer algo contundente referente a la modalidad de lo que tiene que ver con esta aplicación de una carpeta que aguante, que pueda tener una duración, que le sirva al municipio para una buena movilidad. Entonces, en este momento lo que se hizo fue un convenio con Invías, ya que esto era un contrato de suministro, más no de obra. Eso hay que tenerlo muy claro. Y nosotros como municipio entramos a intervenir colocando maquinaria y ellos colocan todo lo que es el asfalto y las máquinas principales para la aplicación y el mejoramiento de este material. Según el secretario de Planeación Municipal, César Torrealba, la Administración Municipal busca que la imagen de Saravena cambie. Lo que busca la Administración Municipal, unidos en las diferencias, es que Saravena cambie, que Saravena tenga otra cara, que veamos cómo comienza nuestro municipio a generar desarrollo desde los primeros meses de esta administración. El doctor Wilfredo, efectivamente comprometido con cada uno de los sectores, pues está buscando y gestionando recursos por todos los lugares. Queremos disculparnos nuevamente con las comunidades, acá con los comerciantes, de pronto porque les estamos obstaculizando sus negocios en este momento. Pero simplemente es un par de días y va a quedar mejor la movilidad para todos y más amplias, hablemoslo así, la visión que se tiene referente a nuestro municipio, más siendo esto una vía de orden nacional. El funcionario manifestó que en los próximos días esta avenida 13 quedará habilitada. Mire, en el transcurso de un par de días ya queda habilitada, con el transcurso lo que estamos haciendo aspiramos a llegar a una cuadra más allá de la 20, es lo que alcanzaremos en este momento, pero de acuerdo a las supervisiones que hemos tenido, pues notamos que eran los tramos más deteriorados que tenía la carrera 13 y que estaba presentando mayor accidentalidad. La pavimentación se realizará a la doble calzada de la avenida 13 del municipio de Saravena. Efectivamente, sí, claro, el tema aquí de la 13 es en ambos sentidos. Así inicia la administración del alcalde Wilfredo Gómez a cumplir sus primeros compromisos de campaña.